Pero el objetivo, María Elena, es identificar con la Cruz Roja cuerpos que tenemos en base a protocolos internacionales. Ya nos sentamos varias ocasiones, incluso estuve yo ahí, vimos los protocolos, nos parecen muy bien estructurados, hicimos algunas pruebas de identificación y muy rápidamente podemos hacer hipótesis de personas encontradas. De esto tiene conocimiento Fundec y Fundec le está dando seguimiento a este convenio con Cruz Roja. Cálculo, así porque son alrededor de 25 personas. ¿Con qué especialidad? Pues van forenses, van, a ver si no le fallo a los nombres de las especialidades, arqueólogos forenses, van de esta gente que hace análisis químicos y van criminólogos, si mal no recuerdo. Ellos nos presentaron el modelo, nos presentaron las observaciones de qué hacer con nuestra estructura y nos presentaron los protocolos que hacen y vemos que hay una forma muy rápida de identificar muchos restos. El objetivo de nosotros es encontrar a las personas desaparecidas, las buscamos en vida, sin embargo hay una realidad, tenemos cuerpos de personas que no están identificados. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.